¿Qué? ¿Toma de la canción de la serie? Eh, ¿sabes qué es esto, Scratch? Ni idea. Si significa que no tengo que cantar nuestra canción por enésima vez, no tengo quejas. Ah, hola, Molly. Hoy que tienes tu propio programa de TV, y si es demasiado, me alegraría quitarte un poco de trabajo. En realidad... Oh, no. Esto tiene que irse. Soy la estrella del show. No, pero esto es... Yo solita estoy. Si quieres tú seguirme, ve y pulsa el botón. Desuscribir. Te muestro lo mejor. ¿Estás hablando en serio? ¡Millante, por favor! ¡Ay, no! Como ves, grande es el Andrea Show. Mal me cae. ¿Y qué se trae? Ya se pueden ir. Si te gustan, te las doy. ¡Tú no le des un corazón, no! Es señal. El gran Andrea Show soy yo. Ay, no. Es el gran Andrea Show. ¿Alguien puede ayudarme? ¡Guau! Los me gusta hacen explotar mi teléfono. Creo que soy un éxito. Andrea, hola. Con tus recursos y tus muchos seguidores, podrías hacer una buena acción con tu programa. Podrías concientizar sobre algún tema importante, como... ¡Uh! Conservar la vida silvestre. ¡Ah! Esa es una gran idea. ¡Ah! Ok, Fandras. Ahora quisiera hablar sobre un tema muy serio. Vivimos en un mundo donde no todos los niños tienen un pony. Lo sé. Suena loco, pero es cierto. Hay niños que no tienen ningún pony. Fue suficiente. ¡Ah! 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 ¿Qué rayos te pasa? ¿Estás destruyendo mi set? ¡No puede ser! ¡Ya basta! Bueno, la verdad es que no apruebo tus métodos. Pero así está mucho mejor, ¿no? Oh, sí. Definitivamente. ¡Ah! ¿Sabes cuánto pagué por eso? ¿Sabes cuánto pagué por eso? ¡Ah! ¡Ah!